En el hospital San Francisco de Asís se encuentra el hombre que fue intoxicado después de que fue a una farmacia a comprar una papeleta de bicarbonato y al parecer la farmaceuta se equivocó y le vendió ácido salicílico. Entré a mi hijo que me tomara un poquito de bicarbonato con limón que ayuda para la vaina de la muy ácida Entonces, voy y le pido a la muchacha y me caigo nada, ¿sabes? Y hay que decir que la peletica había grande, había pequeña, que la pequeña total era una de las pequeñas y me da la peletica así, entonces yo cojo la peletica y me la traigo para la casa así Entonces, allá yo exprimo el limón y le he hecho una cucharadita, que no fue toda limón, una cucharadita Y yo me tomo esa vaina, me tomo esa vaina y ahora sí, ahí tomo bicarbonato, mi hijo y ahí mismo, a vomitar, 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 todo eso Después vine, andó un médico, Julio, que ahí bajando la jornada de Andrés Baguro y me dice mi hermano hizo esto y esto eso no era tomó esto y esto y esto para esto y esto y esto va y compra una bolsa de leche líquida y tómese la tortita la tome la bolsita de leche y después la tome con un poquito más de miedo me dice, ¿sabes qué? vas a pasar mi cabida me pusieron allá y ya me pusieron suero me mandaron acá el afectado señaló que es cliente de la farmacia donde ocurrieron los hechos hizo un llamado a las personas que venden este tipo de medicamentos ya que él estuvo a punto de perder su vida cuando le pidan el usuario el medicamento que se fíen y leen lo que en realidad le pide uno porque uno pues como pide una cosa y va convencido que leyeron eso entonces uno ingiere el medicamento si convencido que fue el que uno pidió y no sabe que leyeron otro y eso va hasta hasta dos de la muerte la víctima expresó que da gracias a Dios que logró expulsar todo en su momento porque de lo contrario ya estaría muerto José Kleiner Palacios CNC Noticias no nos all остр par